Hola, muy buenos días para todos, un inicio muy positivo para el conjunto Escarlata, 6 puntos de 6, es líder de la tabla y ya prepara su próximo rival por liga que será Santa Fe y para hablar de este duelo estamos con Oriana Quintero, delantera de la América de Cali, bienvenida a Telepacifico Noticias y bueno Oriana, duelo de visita y ante un rival fuerte, ¿en qué se está trabajando para enfrentar a Santa Fe? Hola, buenos días, bueno lo que venimos trabajando, sabemos que es un equipo con muy buen pie, tiene jugadoras muy importantes que juegan muy bien y lo que venimos trabajando estos días con el profe es salir a presionar para que podamos así tratar de sacar el partido adelante en menos minutos y poder el resto del partido estar más tranquilas. Oriana, ¿qué caracteriza a este América de Cali en lo futbolístico y en lo mental? Sabemos que somos un equipo muy fuerte mentalmente, tenemos claro lo que queremos, el objetivo principal que es clasificar a cuartos y bueno, también somos un equipo que tenemos mucha velocidad en cuanto a las jugadoras, somos de muy buen pie. Oriana, ¿y en lo personal cómo arranca este 2023? Luego de hacer un excelente Sudamericano Sub-17, ¿ahora se piensa también en estar con las selecciones mayores? Sí, claro, ese es mi gran sueño, estar en la selección de mayores, lo veo posible y bueno, seguir trabajando aquí hasta que se dé la oportunidad de jugar. Oriana, gracias por acompañarnos estos minutos en Telepacífico Noticias y éxitos en Bogotá. Muchísimas gracias a ustedes y así va a ser. A propósito, este duelo se jugará a las 11 de la mañana en el estadio Nemesio Camacho El Campín, Santa Fe vs. América por la tercera fecha de la Liga Femenina. Me despido desde La Candela, sede de entrenamiento de la América de Cali. Continúen ustedes con más información en Telepacífico Noticias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!